Nuestros municipios son espacios de convivencia de una sociedad cada vez más plural y diversa. La variedad de orígenes, lenguas, culturas o religiones contribuye al enriquecimiento y a la construcción de una sociedad más justa y equilibrada. Los rumores basados en los prejuicios y los estereotipos perjudican la convivencia y la cohesión social. Los prejuicios y estereotipos son cómplices de la discriminación que miles de personas sufren diariamente en España por su etnia, creencias o color de piel. En realidad, hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan. Solo hay una raza, la raza humana, y todos somos miembros de ella. Mira con los ojos de otro. Escucha con los ojitos de otro. Siente con el corazón de otro. Lo diverso nos enriquece. Conóceme por mis pasos, no por mis pies. Somos personas diversas en el mismo lugar. L'escola es quien mejor puede equilibrar las desigualtades de origen. Ser desierto no es externo. Ser desierto no es externo. Es más fácil discriminar sobre allo que no es con él. Ojalá no me excluyan por mi cultura. Ojalá no me excluyan como he visto. Las diferencias nos enriquecen. El respeto nos une. Nuestra piel será diferente, pero nuestro corazón es el mismo. Los prejuicios y estereotipos no son una broma. Afirmarlos y difundirlos, incluso de forma inocente, condiciona y limita la vida de personas como tú. Siguem un ejemplo de igualdad, convivencia y respecte. Fem de Benicarlo una ciudad para las personas. Fem de Benicarlo una ciudad para las personas.